Y esta si es una buena noticia para el municipio de Saravena, después de muchos años se logra esta gestión por parte del alcalde de esa localidad, Wilfredo Gómez, por fin tendrá una aerolínea o una nueva aerolínea AC Fly que cubrirá la ruta Bucaramanga-Saravena-Saravena-Bucaramanga. Bueno, hoy estamos felices desde la Administración Municipal, primero dándole las gracias a Dios, a los comerciantes, al representante José Vicente Carreño, a la señora gobernadora doctora Indira y aquí a la Administración Municipal, porque en una gestión conjunta tenemos que reportar el primer vuelo de AC Fly nuevamente en el municipio de Saravena. Nos alegra porque genera dinamismo económico, porque genera oportunidades de desarrollo y tenemos que seguir trabajando por esta tierra que tanto amamos. Esa es una excelente noticia que quería decirle a todos los aravenenses, porque como dice nuestro eslogan, seguimos y seguiremos trabajando unidos en las diferencias.